Fue bueno, la organización logística fue bueno. Mi nombre es Javi Salbrano, soy español. Estamos muy felices con el servicio de Monterrosa. Quiero deciros a los que viajéis, que Monterrosa es una buena agencia. Pienso que son gente honrada. Ganes es una buena persona que se ha preocupado por nosotros. Como todas agencias, alguna vez tienes que pedir para que te den. Pero comparado con las grandes, como son Tansercu o Choju, pienso que no tiene que desmerecer en absoluto. Lo que importa es el servicio que os quieren dar. Y Monterrosa es una muy buena agencia. Hola, soy José Ángel Sánchez, de la Expedición Aragones y Aldalo Ajiri. Y comentaros que los servicios de Monterrosa, tanto el personal como los servicios, hasta el... vamos, ningún problema. Salvo los típicos que puedes tener en un campo base a 4.700. Buen servicio, la plantilla muy buena, y por el momento eficiente.